Llegamos hasta la casa de Doña Aminta Echeverría, que cuida de su padre, un hombre de 69 años de edad, quien está postrado en una de las camas de esta humilde vivienda donde habita. Ella nos comentó desde cuándo está su progenitor así, donde todo su cuerpo está lleno por una enfermedad que según ellas la llaman psoriasis. Hace un año, más de un año, pero empezó con unas manchas rojas por la barriga y ahí... Así se le ponía cremas, pero nunca se pensó que era psoriasis y ahí empezó a regarse, me imagino, en el cuerpo. ¿Y cómo se le ponía psoriasis? Porque una tía lo llevó al consulado de las damas y ahí dijeron que era psoriasis, pero me daba unas cremas y como que más se le regó en el cuerpo. Sí, y ahí poco a poco se lo regó y por último ya le cayó en la cara hace como un mes. Que los medicamentos que debe tomar Don Echeverría son muy caros y no hay dinero para nada, nos explicaba Minta. Claro, pues, para ver si se le cura eso, pero eso le pica bastante. ¿Entonces? Sí, y los dolores musculares. Por eso dicen que es del acidúrico. ¿De alto? Sí, se le hinchan las piernas. Antes ahorita ya está un poquito deshinchado. De ahí tenía la cara, los pies lo tenía bien hinchado. Sí. Pero ahí unos días está así y ahí vuelve a ser hincha. Dice, pues, ahí no... ¿Y no está tomando los medicamentos? Unas pastillas económicas nomás. Sí, pero eso pues se hará bien o no, porque sé que vale 100 dólares cada caja de pastillas. El tratamiento que ya es más caro y un doctor buscó lo más barato. La crema es un poco más económica también. Tal vez eso no está el menor resultado. No, porque ya tenemos más de un mes que lo llama el doctor y le estamos poniendo la crema y así nomás se le pone, se le queda. Sí, pues que las cremas son baratas. Ahí lo que necesitan es una crema humectante para que él pase básicamente todo el día con eso. Sí, porque se le parte y empieza a sangrarle. No, sí, pero ahí se le hace sangre. Se le hace sangre de lo que le pica y se rasca. No le quita lo suficiente las pastillas, la come, la picazón. Ella es la única de sus hijas que hoy vela por la salud de su papá y su madre trabaja en un restaurante como cocinera, pero lo poco que gana no le permiten comprar los medicamentos que son bastante caros. Hay que pasarle las cosas todo y hay que unas cremas también le ponemos a ella, para que medio le calme, económica, porque el tratamiento dice que el doctor te es carísimo. ¿Y usted por ejemplo es su única hija o tiene más? Sí, de cuenta la única sí tiene más hijos. ¿Y el otro niño no viene nada? No, no viene nadie. ¿Y prácticamente a usted le echaron todas? Y mi mamá. Sí, sino que ella, así pues para ayudarlo, para la comida, ella trabaja en un restaurante. Sí, de ahí no, nadie. Mi hermano no mató aquí en Guayaquil y por ahí, muy de repente, por ahí colaboró para hacerle un vino, ya se le hizo. Pero igual no se recogió mucho, para las cremas no mató. No reciben la ayuda del gobierno y hasta la casa donde viven no es de ellos, y temen que en cualquier momento los dueños les echen a la calle. No camina, no camina ya hace siete años. ¿Y ha venido alguien del MIES, salió una persona a evaluarlo? No tienen ayuda. Sí han venido, pero ni el bono cobra por último. A mí me daban el bono, pero ya tiene más de un año que me lo quitaron. Ya vinieron al censo, cuando vino el censo, dijeron que sí le iban a dar y nada. ¿Y ha invitado al MIES a notificar cómo está su papito, llevándole una foto? Miren, necesito la ayuda del MIES para que sea concierto, porque miren, por ejemplo, las condiciones no te viven. Sí, pues esta casa no es de nosotros. ¿No es? ¿Táquila? No, esto es ajeno. No sé cuándo ya la pedirán. ¿Y dónde vivió tu casa? ¿No tiene casa? No. ¿Y estaba tan cerca aquí en las casas? Pero venía, vinieron las manos del espejo y nada. El MIES vino y dijo que tenemos que tener un solar para poder hacer una casita. Y no tenemos, pues cómo vamos a hacer. Sí, del bono también ya hemos metido papeles para decir basta y nada. Pero no he ido ahorita al MIES. Por lo que toca estar aquí, pues, no hay quien me ayude a ir a hablar allá. No. Así, si alguien desea ayudar, puede comunicarse a este número telefónico que aparece en sus pantallas. 0-9-67-33-62-82. Ella vive cercana a la ciudad de la voluntad de Dios. Para Telemilagro, informa José Olaya. Gracias. 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 Gracias.